Perdón, estábamos aquí con Gaby de la Garza, pero algo pasó que se me salió de cuadro, ahorita nos vamos a volver a conectar, les pido una disculpa, pero bueno, ya estaban viendo aquí a Gaby realmente lo guapa que era y realmente toda la trayectoria que tuvo en el mundo del modelaje y también obviamente en el mundo de la actuación, porque realmente hizo el salto de modelo a actriz, actriz serie. Yo lo he visto en el teatro haciendo cosas de Shehov, desde el tío Bania a una serie de obras muy interesantes que realmente demuestran la gran valía de Gaby como actriz, ahorita estamos esperando que se una otra vez. Muchas gracias, perdón por las cuestiones técnicas, eso sucede, gracias a los que están conectados otra vez, perdón, una disculpa, ahorita estamos esperando que Gaby ande por aquí. Gaby ande por aquí, perdón, es que te me fuiste, de repente yo no te oía y tú no me oías y bueno, pasa. Ya sé, no te preocupes Fer, así pasa, gracias al oficio. Oye, te estaba diciendo psicóloga, vegana también, aquilista, ¿no? Soy vegetariana, pero la verdad es que soy vegetariana a mi manera, tampoco soy muy, o sea, bueno, no como, por ejemplo, no como huevo, no como carne, no como pollo, este, como algunos pescados, como de repente, camarón, o sea, de repente tengo mis licencias y la verdad es que lo hago porque desde hace 20 años que tengo esta alimentación, porque se me dejó de antojar la carne, ya después leyendo y además el beneficio que le trae al planeta y a la humanidad entera, pues con más razones, pero la verdad es que yo lo dejé antes de que se pusiera de moda y entonces tengo mis licencias por ahí. Claro, oye, vamos a seguir viendo fotos, a ver, espero que esto. A ver, sí. Porque tengo unas muy padres, hice mi tarea. Ya vi. Cuéntame esta de Yago. Sí, esa fue justa en la presentación de Yago, fue la primera vez que trabajé en Televisa, nunca, nunca se había dado la, pues la oportunidad ni la, ni la apertura también. Porque venías de TV Azteca, ¿verdad? Claro. Pues claro, porque como antes todo era, o sea, estabas vetada, si no estabas con ellos, estabas en su contra, prácticamente. Exactamente. Claro. Nunca se había dado esa oportunidad, pero la verdad es que salió de la mejor forma con Carmen Armentaris, que es una gran, gran, gran productora y creo que es con la que mejor me pudieron haber puesto el mantel puesto. Porque la verdad es que con Iván también trabajé increíble, había un elenco de actores increíbles. Oye, ¿cómo te encuentras en las series? Porque ahorita vamos a hablar de la que está actualmente Monarca, pero ¿cómo fue el paso? ¿Cómo te has sentido? Porque en el teatro te he visto actuar y realmente te siento florecer y todo, pero en las series también, o sea, ¿te gusta más una cosa que otra? Me gusta más el teatro, indudablemente, por mucho, por mucho. El contacto con el público es, pues la verdad es que no se puede suplir con nada más. Por supuesto que el cine y la televisión te dan otras cosas y se aprende y también lo disfruto mucho, me gusta. ¿Me viste en el Tío Bania? Creo que ya te dejé de escuchar. Te vi en el Tío Bania y realmente me encantó la actuación, por ejemplo. Ah, y esa fue una gran obra con Diego del Río y... Diego del Río, un muy joven director, ¿no? Muy joven. Es un director muy joven con un talento, una intuición, una sensibilidad muy particulares. Nos hemos vuelto grandes amigos desde entonces y sí, esa fue una de las grandes obras en mi carrera, la verdad. Un gran reto porque hacer un clásico no es nada fácil. No, teatro clásico es lo más difícil, ¿no? Y la verdad realmente creo que lo hiciste muy bien, me impresionaste verte actuar de esa manera, porque no es fácil, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Fer. No, pues no, no lo es. No lo es en ningún lado, pero también, pues claro, Chekhov requiere una profundidad y un análisis distinto, sin duda. Oye, pero cuéntame de esta otra, Las Analfabetas, que también fue otro proyecto tuyo que hiciste y que realmente también tuvo mucho éxito, ¿no? Y con mucha conciencia social, cuéntame. Las Analfabetas es una de mis producciones, además, de las cuales me siento pues muy, muy orgullosa. Es que además eres productora, o sea, además de todo. Pues se me da de repente. Se me da, me gusta mucho porque disfruto armar mi propio equipo de trabajo, me gusta pues llamarle a la gente que sé que me va a enseñar, que me va a sumar y que va a ser una experiencia a lo largo de todo el proyecto maravillosa, ¿no? Y eso fue, por ejemplo, con Lola, con Dolores Heredia, que además de ser una gran actriz, pues es una gran amiga que adoro, que nos llevamos increíble en el escenario y fuera de este. Y además fue un proyecto increíble porque es un texto chileno, un texto que se montó en Chile en varias ocasiones con mucho éxito. Después se hizo película, una película que le dio la vuelta al mundo en varios festivales. Y después se montó en Ecuador y se montó en Colombia y después se montó, la montamos nosotros en México con una maravillosa directora que es Paulina García, actriz y directora chilena y gran amiga también. Y bueno, pues es una obra que nos ha dado unas satisfacciones enormes, enormes. Cuéntame esta película también. Terror, misterio. El Habitante. El Habitante fue increíble porque es, bueno, es una película de terror que me dio la oportunidad además de ir al Festival de Sitges en España, que es, como tú sabes, uno de los festivales más importantes a nivel mundial de cine fantástico, de cine de terror. Y bueno, nunca había experimentado ese género y fue muy divertido. Sí, fue complejo, fue distinto, lo disfruté muchísimo. Y después de eso hice solteras, que fue así como el otro lado de la moneda del terror, no fui a la comedia. Y eso es también lo que me gusta hacer en mi carrera, experimentar diferentes géneros, experimentar diferentes caminos, seguir buscando. ¿Necesitas un tiempo de descanso entre papel y papel para desligarte? Pues no realmente. ¿Necesitas como un tiempo de descanso entre papel y papel para desligarte? Yo creo que no, yo creo que no. El tiempo realmente es para crear el personaje, pero no como para descansar y deslindarte del anterior, ¿no? Sí, no, no creo. Porque además se ha dado el caso de que he estado haciendo... No te lo llevas a casa, ¿no? ¿Quién? Porque luego... ¡Guau! Pues no, 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 ahora sí. Es que hay gente que luego se los lleva a casa, ¿no? Y eso creo que es peor. Pues sí, pero hay que aprender a cortar y para eso te entrenas y para eso, pues sí, para eso se estudia también, para... O para eso te entrenas sobre la marcha, para aprender a cortar y no llevártelo. Oye, aparte de todo, eres siempre de las mejor vestidas, ¿no? Porque ahí está severa, aquí estás de Roberto Berino en una entrega de teatro. Exactamente. Ese día estaba yo nominada a Mejor Actriz en los Premios Metro, que son los Metropolitanos de Teatro. Es exactamente, es un Roberto Berino que me encanta, me encanta su elegancia, su simpleza, su sutileza. Que aquí estás con él cuando vino, ¿no? Creo que soy... Sí, él es un adorado, es un gentil, un caballero. Entonces, sí, me encanta, me encanta lo que hace. ¿Cómo escoges tus vestidos para las alfombras rojas? Me cuesta mucho no vestirme de negro, eso es una confesión que te tengo que hacer. Me encanta, me encanta vestirme de negro. Es mi color favorito. Se me hace que siempre menos es más. Es con lo que me siento más cómoda, además. Y esa es como mi base para escoger un vestido que esté cómoda. Si voy a estar acá tratando de subirme el vestido, o implica ponerme unos zapatos incómodos, lo desecho enseguida, ¿no? Siempre la comodidad es como una de las primeras cosas que tengo que palomear. ¿Cómo definirías tu estilo? Yo creo que es simple, mi estilo es simple. No lo pienso mucho, no lo medito tanto. O sea, simplemente con que me sienta cómoda, ligera, eso es lo que siempre busco. Y que tenga también algo que decir sobre mí, ¿no? Porque con lo que me identifique. Es muy importante también que la persona que, no sé si para todo el mundo, pero la persona que lo diseñe, pues sea una persona que también yo admire, que sea una persona que tenga algo que decir con sus diseños, ¿no? Y que haya conexión, ¿no? Que haya un mensaje de alguna manera, ¿no? Sí, sí, que haya algo detrás. Eso me importa. Perfecto. Oye, aquí estás de rumbera, que como en la vida de Juan Orol, que fue otro papelazo, ¿no? O sea, como que nunca te imaginé verte bailando y diciendo, ¿eres Rosa Carmina o quién eras? ¿Era una de estas mujeres de esta época? Ajá. Rosa Esquivel. Fue increíble ese papel porque tuvimos clases de cómo se bailaba en esa época y entonces pues ahí pude yo también juntar mi pasión, que es la danza y la actuación por otro lado, ¿no? Y vestirme, llegar al set y ver qué vestido me iban a poner ese día, qué peinado me iban a hacer. Era todo un viaje. La verdad es que fue muy disfrutable. Fue una película que me encantó hacer. Aparte sacaste tu lado sensual ahí, ¿no? Porque salías voluptuosa y con aquí el escote y demás, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, me metí hasta lo que no acá, no te creas. Para que floreciera. Para que se viera que no había miserias ahí, ¿no? Oye, cuéntame este papelazo también entre Villa y una mujer desnuda. Una obra clásica ya de Sabina Berman que habla del machismo. Porque también todas tus obras tienen que ver con cuestiones sociales, ¿no? De alguna manera, si están relacionadas con algo que está pasando en la sociedad y con algún mensaje. Cuéntame de entre Villa y una mujer desnuda que, bueno, se llevó al cine y que se ha hecho muchas veces, ¿no? Pues sí, trato que justamente que mis personajes tengan un mensaje detrás. O sea, si tengo suerte, pues sembrar una semillita en el espectador y que se vaya meditando y quizás le haga un switch, ¿no? En su mente. Eso es siempre lo que intento hacer con lo que hago. Y efectivamente es una obra, como dices, ya clásica de Sabina Berman que alcanzamos a estrenar antes de que todo se parara. Estuvimos dos semanas en cartelera absolutamente llenos. Fueron funciones espectaculares donde la gente y nosotros salíamos felices. Felices porque además, la verdad, no es por nada, pero la apuesta a Ana Frances Moore, que fue la directora, le quedó increíble. Fue un texto además renovado, muy actualizado. Diana Bracho y Chucho Ochoa alcanzaron a verla, a pasarnos la estrellita que ellos la hicieron hace veintitantos años. Les encantó también. Y bueno, pues con la esperanza de regresar en cuanto se pueda, porque es una obra que además ensayamos como cuatro meses y pues bueno, ya no pudimos continuar por todo esto de la pandemia. Pero increíble obra, es una de las que más me ha gustado. Oye, Gaby, dime, ¿cómo han funcionado para ti estas obras online? Porque sé que has hecho cosas con las reinas chulas, te vi haciendo una diputada ahí muy chistosa, bueno, chistosa entre comillas. O sea, ¿cómo te han funcionado estas obras? Porque de repente es difícil cuando no tienes al público enfrente, ¿no? Es difícil, es muy distinto. La verdad es que, bueno, yo trabajar con las reinas chulas siempre es un placer ahora que me ha tocado. Siempre hubo el deseo y las ganas de hacer algo juntas en el escenario y nunca se pudo también por razones de agenda. Y ahora que pues tenemos más tiempo disponibles cuando lo logramos. De una forma distinta porque evidentemente no es igual no tener al público enfrente. Pero es todo un reto, ¿eh? Desde las dificultades técnicas como tú comprenderás ahorita. Claro. ¿No? Que a mí me da un nervio terrible. Ya me pasó una función que se me fue la señal y las dejé de ver y entré en pánico por unos segundos. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero... Es horrible, ¿no? Es horrible ver qué haces, ¿no? Si te puedes conectar, si el internet, si el vecino te lo voló, si se fue la luz. Es como otro nervio, ¿no? Otra adrenalina. Es otro nervio absolutamente. Y es otra experiencia como actriz y también para los espectadores, ¿no? Pero bueno, es una vía que tenemos ahora que hay que explotar, que es otra cosa, ¿no? Y que pues es lo que hay también. Y es además lo que está ayudando a los espacios independientes a sobrevivir porque realmente la están pasando muy mal. Aparte, ¿sabes qué? Creo que queda patente quién es buena actriz y quién no ante esta frialdad de la pantalla. Si se necesita como más para proyectar todavía, ¿no? Creo que es un reto para ustedes. Es un reto enorme. Y la gente que se conecta cada sábado, porque todavía nos queda una función. Este próximo sábado tenemos la última de la sustorela política mexicana. Que está padrísima. Yo vi un pedacito. Les quedó increíble. Y estás genial, porque aparte estas mujeres tienen la ironía, el humor, ya sé, el humor negro. Y para reírse de cosas que también me dan susto, ¿no? O sea, creo que ese es el gran mérito de estas mujeres. Y el gran objetivo también, ¿no? Que también por medio de la risa podamos decir, oh, esto está fuerte, esto hay que cambiarlo, esto no está bien, ¿no? Entonces, sí, tiene un mensaje político muy fuerte, muy gracioso. Y yo lo disfruto mucho hacer. Así es que este sábado a las 9 de la noche pueden comprar sus boletos en boletopolis.com y ahí estaremos. Es una diputada, ¿verdad? Muy chistosa la que haces. Es senadora. Es senadora la que haces. Senadora. Bueno, y no tan chistosa ya en la vida real, pero bueno, tu personaje. Oye, platícame de esta obra donde tuvimos la oportunidad de estar juntos haciendo el vestuario, que era amor puesto. ¿Te acuerdas qué maravillosa experiencia? Mariana Luna fue la que diseñó mi vestuario. No te me congeles, no te me vayas. Por Dios, no te me vayas. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. Ok, ya te oigo. Mariana Luna fue la que diseñó mi vestuario, ¿te acuerdas? Y bueno, cada una de nosotras nos diseñó un diseñador diferente y fue una oportunidad maravillosa de poder convivir, mexicanos todos, de convivir con Silvia Pinal, de ser amiga de Diana Bracho, de Susana Zabaleta, de Marianita Treviño. La verdad es que fue una obra tan querida, que me dio tantas cosas en el Teatro de los Insurgentes, que es un monumento con tanta tradición, con tanta historia. Y estuvimos, bueno, más de 200 representaciones de Belagos. Fue una obra muy querida, muy exitosa y llena de cosas maravillosas que dirigió Francisco Franco. No tengo más que cosas lindas que decir. Y que ahora que la vimos en streaming hace poquito, pues recordar todas esas cosas. Ah, que la repisieron, claro. Maravilloso, sí. Y aparte que habla del poder de la ropa, el poder de recordar historias de vida, ¿no? A través de la ropa. Porque muchas veces pensamos que la ropa es frivolidad y es pura no sé qué. A través de la vida de estas mujeres, cómo la ropa ha jugado papel importante en la vida y en el desarrollo de cada una de ellas. En el desarrollo, en la historia misma también, ¿no? Cómo podemos ir contando también la historia de una sociedad, de un país a través de su moda, ¿no? Oye, ¿y cómo fue trabajar con Silvia Pinal? No, pues fue un agasajo. Fue un completo. Y además nos daba tres vueltas a todas. Era una vitalidad increíble. Sí, no se cansaba, yo me acuerdo. No se cansaba, un colmillo. Cada función era una clase magistral para mí. Cómo manejaba el público, cómo manejaba su personaje, esa seguridad, esa presencia. La verdad es que es una gran mujer, es una gran actriz y con una trayectoria, pues, envidiable. Oye, y aquí ya están preguntando por este personaje y esta escena de Jimena en Monarca, que es la nueva sensación, ¿no? ¿Te cae bien, Jimena? Está padre, ¿no? Jimena, pues, la verdad... Está muy padre, ¿no? Eres muy lista. No, si Jimena no le pierde. Bueno, le pierde un poco al final. Ya no quiero spoilearle a la gente que no la ha visto, pero la verdad es que es un personaje que me ha dado muchísimo. Es un personaje que yo también, por ahí que estoy leyendo, que me escriben, yo también he aprendido, pues, a quererla y a no odiarla, pero sí me da como, me da ternura de repente, me da pena, porque sí es una mujer que ha crecido, pues, con unos valores completamente tergiversados en un mundo que entiende las cosas mal, ¿no? Y entonces lucha por lo que es incorrecto. Entonces, me da pena porque quiere hacer las cosas bien y quiere triunfar y quiere ser la mejor madre y la mejor profesionista y tener el mejor matrimonio del mundo, pero... Y se arriesga y toma decisiones que, según ella, podrían llevarla a ese camino, pero, pues, al final no le sale, no lo hace bien. ¿Crees que la defenderías por los hijos? Porque de alguna manera sí lucho por sus hijos, ¿no? Pues, lucha por su hijo, pero a mi forma de ver, pues, no lo hace de manera correcta, porque al final lo daña. Ella no se da cuenta, ¿no? Entonces, hay que ser congruente y hay que ver por los demás también. ¿Crees que este tipo de personajes sirven precisamente para ilustrar lo que está mal en la sociedad? Estos personajes que conocemos muchos también en el mundo de la sociedad, ¿de que...? O sea, ¿está bien como crear una cosa que no se debe hacer o que no es correcto para no dañar a los demás? Yo supongo que sí. Y Mena, de repente, puede ser tan inadecuada, ¿no?, que causa gracia. Y la risa es un elemento muy importante para saber qué es lo que te lo provoca, ¿no? O sea, si te da angustia lo que estás viendo, si te da pena, si te identificas. O sea, la risa es un medio poderosísimo para poder analizar ciertas problemáticas de nosotros mismos y de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que Jimena evidencia muchos de nuestros vicios que hay que... Oye, ¿y es difícil? ¿Te cae bien? ¿Cómo la... Sí, me cae. La verdad es que creo que ya te perdí, Fer, otra vez. Pero Jimena me cae bien. La verdad es que la disfruto porque es muy distinta a mí. Y me permite hacer cosas que jamás en la vida haría, ¿no? Entonces, sí me meten en un universo completamente alejado del mío. Que finalmente por eso es que una elige hacer esto, ¿no? Claro. Oye, en el vestuario hay cosas de diseñadores mexicanos, ¿no? De hecho, sacamos un artículo hace poco de que hay cosas de Estepina Covalín, de Alex Uribarri. Este, de Guadalajara, ¿cómo se llama? Sí, Alfredo Martínez, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue el personaje y la ropa? ¿Cómo te ayudó a construir a Jimena? Pues, Mariana Chavira, que es la encargada de todo el diseño del vestuario de Monarca. Que es buenísima. Sí, no, es una gran diseñadora y fue la que se dio a la tarea de escoger todo este vestuario muy cuidadosamente para cada personaje. Y eso es lo que estamos viendo. La verdad es que también fue, creo, un escaparate, una vitrina muy importante para mostrar de lo mejor que tenemos en cuanto a la moda en México al mundo entero, porque finalmente Monarca se ve en todo el mundo. Y eso me parece fantástico, no solo en la moda, sino también en la música. Tenemos música también de Elie Guerra, por ejemplo. La arquitectura, los lugares, ¿no? Los lugares, las locaciones. Jalisco, es un agave maravilloso. Uf, sí. Sí, todas las haciendas en Jalisco, en Querétaro, lugares espectaculares que además te da el chance de conocer en esta profesión, ¿no? Que es una de las cosas que más disfruto, viajar y conocer. Oye, ¿cómo fue trabajar con doña Rosa María Bianchi, que está excelente también en la serie? Increíble, increíble. Rosa María es increíble, compañera, es una mujer generosa, excelente actriz, profesional, pues de esas mujeres con las que a una le encanta trabajar, ¿no? Entonces, en general fue así. Sí, va a haber temporada 3, ¿verdad? ¿Cómo? Va a haber temporada 3, ¿verdad? Están preguntando. Pues todos esperamos que sí. Estamos a la espera de la confirmación todavía. Sí, claro, no nos pueden dejar así picados después de tanta historia. Ahora, estas narcoseries, ¿qué opinas? Porque finalmente hay todo un debate, ¿no? Pero finalmente también es otro rollo de demostrar cómo está la sociedad y las cosas que están mal en la sociedad, ¿no? No es una apología, no es una exaltación de estos valores del narco, sino al contrario, es un análisis de lo que está mal dentro de la sociedad mexicana y mundial. ¿O qué opinas, Gaby? Pues no creo que Monarca caiga en la categoría de una narcoserie. El narco está presente, pero porque está presente en nuestras vidas, lamentablemente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura ya también, lamentablemente. Entonces, es parte de una historia que tiene muchas alistas, ¿no? Que también hablamos sobre clasismo, sobre racismo, sobre violencia de género, sobre abuso sexual. La verdad es que Monarca toca muchas problemáticas sociales y políticas y dentro de ellas se toca también el narco, pero pues como parte de la corrupción que es este mal con el que tenemos que lidiar, ¿no? Claro. Oye, pues muchas felicitaciones y mucha gente está conectada de todos tus grupos de fans, que tienes muchos, y que realmente les da mucho gusto que una artista mexicana esté brillando de esta manera. ¿Y qué sigue para Gabriela de la Garza? ¿Qué sigue? Bueno, pues por lo pronto, seguir preparando proyectos, seguir preparando, esperando que también se estrenen proyectos que ya hice antes, desde el 2019, que por la pandemia se han visto. ¿Tienes una película o algo así? Sí, está Amarres, es una serie. Es una serie que hicimos en 2019. Ah, Amarres, que es buenísima, ¿no? Increíble, una serie preciosa, que espero se estrene ya en el primer semestre de este año, por HBO Max, y después viene una película que hice también con Juan Manuel Bernal, que se llama La vida en el silencio, que esperemos ya también pueda dar la luz, y varios proyectos que están ahorita todavía en pausa, esperando a que las cosas se acomoden. Oye, Gabriela, pues yo te quiero dar las gracias, como siempre, por permitirnos conocer un poquito más, adentrarnos un poco en tu vida, en tu preparación, y te felicito porque realmente eres una gran actriz que ha dejado a México muy en alto, ¿no? Y aparte, ha roto ese cliché que decía yo de las modelos, de que no pueden ser actrices, y aquí está una actriz que puede ser de clásica o puede estar una serie a muy buen nivel. Entonces, felicidades. Ay, Fer, muchísimas gracias. Sabes que te quiero, que te quiero bien, y que espero podamos vernos pronto y abrazarnos como solíamos hacerlo. Abrazarnos mucho, hagamos fotos cada vez que podamos, porque aparte sigue siendo una, con esa figura, una estupenda modelo, además de todo, y te mando muchos besos. Igualmente, Fer, gracias por este espacio, gracias por siempre estar, te quiero y te mando muchos, muchos besos. Se va a quedar aquí el live grabado en el de Fashion, en el de Reforma, y de todos modos te paso la liga para que tú lo compartas, ¿va? para todos los que están preguntando. Perfecto, gracias a toda la gente que se conectó, gracias por sus comentarios. Gracias. Más o menos, gracias. Chao, chao. Cuídate, hermosa. Igual, chao.